Vamos a ver cómo le fue a Añuls, ante Unión, en medio de una crisis institucional económica muy importante que atraviesa el conjunto que dirige Osela, así todo deportivamente, bien, porque llegaba a tercero, tercero en la tabla de posiciones y ganaba hoy ante Unión, bueno, iba a quedar expectante para ver los resultados del domingo con aquellos que están arriba, con Boca, con River, en fin. El gol de Unión llega el primero al minuto 7 del partido, tras el mal despeje, Nelson Acevedo, el remate que pica antes al arquero y el 1 a 0 en el partido, Nelson Acevedo, que no notaba un gol desde agosto del año pasado ante Unión a Conquija por la Copa Argentina. Otro duelo en la jornada entre los arinos y capitalinos, el equipo de Osela ante el de Marini, remataba a Gamba y se iba por arriba. Salta Villar y queda golpeado en esa. Había golpes de Prediger, ¿no? Valini se quejaba y de tanto quejarse se va a ir expulsado el 15 de abril. Este no se arranca, hacía frío, no se va a arrancar como viva la camisa, ¿no? Ahí se va. Tenía igualmente la última palabra. Otra vez Unión por la zona izquierda, lastimando. El centro, Blassie. Brian Blassie le daba de una, se perdía por arriba. Y a continuación se iba a ir expulsado Sebastián Prediger, que ya antes había golpeado. A los 44 minutos la agresión contra Gamba. Y Formica, que era amolestado por protestar. Ahí está el alumno del Profe Gincén, que salta con el pie izquierdo sobre el rival. Con la imagen de Osela, ese perfil, nos vamos al segundo tiempo. ¡Juan Sils! En el arco estaba Nereo Fernández. Buena tapada de Nereo. Marini expulsado. Seguía el partido desde la platea, ahí lo veíamos. El empate de Newells. A ver, buena jugada. Ticera. El arquero que dice que no. Debolea Rodríguez, el balo. Después Nereo, adentro. Pegaba Nereo Fernández. Minuto 60 de partido. Gol en contra. Qué lindo que es el fútbol, pibe. Mucha mala fortuna para el local. Se lamentaba el ex arquero de Argentinos y de Gimnasia de Jujuy. Jugada que irá directamente a nuestro laboratorio del Not Top Ten. Bueno, ahí el arquero no tiene la culpa. Voló, no puede con todo, muchachos. Voló y la pelota le pegó atrás. ¿Qué va a hacer? Ceja, Zárate, Gamba. Uno a uno el partido. Se va a romper este empate, esta paridad. Cabezazo de Magallán, Rodrigo Erramuspe. Sí, señor. Ah, no. A continuación, esa era la rolea de Pitón. Acá está Erramuspe. Al minuto 43 sobre el final del partido. Rodrigo que había festejado por última vez un gol. Con la camiseta de Huracán ante Sarmiento. Eso fue en noviembre del 2014. El festejo de los locales. Ganó Unión ante la lepra. Fue 2 a 1. Tercer gol dentro de los últimos seis minutos en este campeonato para Unión. Guido Badalala anotó a San Lorenzo a los 84. Aunque terminó en derrota por 3-2. Manuel Brites le hizo uno a Talleres a los 90. Pero en un cotejo que estaba Alta Tengue arriba 3 por 2.